Hermanos, que alegría que júbilo poder participar en el amor de José Luis y de Carla Cecilia, pero sobre todo dejar que el amor de Dios perfeccione, purifique, eleve, santifique este amor humano. Van a ser transformados, entraron solteros, jóvenes, van a salir casados, ya no van a poder estar separados. Pero siempre que veamos, a Carla le vamos a preguntar, ¿dónde está tu esposo? Y a Jesús, ¿dónde está tu esposo? Y yo, José Luis, te acepto a ti, Carla, como mi esposa. Y prometo serte fiel en lo próspero y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Carla Cecilia, te acepto a ti, José Luis, como mi esposo. Y prometo serte fiel en lo próspero y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días. Y amarte y respetarte todos los días. Y amarte y respetarte todos los días.